Son ya 10 años de la tragedia de la mina 8 de Pasta de Conchos. Hasta el día de hoy seguimos con las manos vacías, igual con la impunidad. 10 años después hay 63 cuerpos sin recuperar tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en esta mina en Coahuila, propiedad de Grupo México. Que saquen los cuerpos y que se haga justicia. Justicia de que se castigue el responsable. Con una procesión y una misa frente a las oficinas de Grupo México, familiares y activistas recordaron a los 65 fallecidos. Delante de estas cruces que representan la vida de estos hermanos que queremos hoy recordar, vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios de la vida que nos ha enviado a su Hijo Jesús para mostrarnos su amor y animarnos a luchar por un mundo más justo y más fraterno esté con todos ustedes. La activista Cristina Aurbach denunció la falta de voluntad política para rescatar los cuerpos de los trabajadores del carbón y lamentó que dos lustros después aún no exista una política pública para prevenir las muertes de mineros. Creo que se necesita primero presupuesto. Quiero que sepan que es hora. En este momento, estamos a mediados de febrero, no ha llegado el presupuesto para inspección en minas de carbón. Siendo una zona tan estratégica, a uno le sorprende saber que no hay presupuesto para inspección. Entonces resulta que los inspectores y el subdelegado casi casi de sus recursos ponen para ir a inspeccionar. Entonces, bueno, así no se puede. Así no se puede. Ya ni hablar de tener más inspectores. Tienen dos camionetas para atender más de 400 minas. Son 15 mil mineros con dos camionetas para inspeccionar. Es decir, si no dotas de infraestructura y de recursos, no se puede. Exigen que no sigan las muertes en las minas del país por negligencia de las empresas. Que esta situación no sigan, no queremos más muertes, no queremos más viudas, no más huérfanos. Para el financiero Bloomberg, Blanca Becerril.